... Yo, tuve la orden, ¿eh? ¡Viva! ¡Viva a mi Liquida! ¡Viva! ¿Qué es lo que han mandado? ¿Mario? Cada de los grupos para notar la vacía. ¿El equipo? Venga, rápido. Hay todos los equipos, ¿alguien no lo sabe? ¡Mario! 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 Afortunadamente por la spies que ens ninalados que jugadores de juez de fondo les van al final o las que un equipo army e Thank you so you can fly must be 그리고 first Si veo que es muy fácil y muy difícil, lo digo haríamos, pero bueno, simplemente eso, los equipos que estáis, ahora digo los enfrentamientos, cosas a tener en cuenta, para tirar de la cuerda tiene que estar tensa, primero la tensáis y cuando yo diga ya tiráis, si no os podéis hacer daño. Y dos cosas muy importantes, si soltáis la cuerda en mitad del juego, vuestro equipo pierde, porque se pueden lesionar los otros. Y si veo a alguien haciendo trampa, vuestro equipo también pierde, aunque sea solo una persona. Yo voy a estar atentos, no me voy a dar cuenta, va a ser como un campeonato, primero enfrentaréis, semifinal finales y después decidís, cuando son las finales decidís tercero y cuarto. Si diese tiempo, hacemos enfrentamientos de queda. Se va a jugar al mejor de dos. El primero que gane dos, gana y pasa lo siguiente. ¿Y hay que tener un orden de más fuerte o más flojo delante detrás? Bueno, no lo sé. Yo creo que seguramente si tengáis que organizaros y lo más probable es que el más fuerte debería estar delante, creo. A través. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo sé poco de eso, pero sé que parece que las personas más importantes son el primero y el último. Lo que he dicho el primero El primero por delante Pero exactamente Creo que el último hace de eso Es más importante Más que la fuerza individual Que os coordinéis Es más importante Pero Mario que empiecen ya Que venga vamos ¿En qué momento pone a Angelo? ¿Eso ha pasado de verdad? ¿Ange y Ramón van del mismo equipo? ¿De verdad? Es que no es caldita Yo había adultado en el quito Da igual Mira yo no sé Bueno tenéis la fuerza Que ya chicos Vamos a poner Vamos Coge Más 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 No puede ser Si ya lo sabe He dicho ¿Se ha dado el quito? Más Más Oh Más . 3, 2, 1, ya. 1, 2, 1, ya. Venga, vamos. 1, 0 y acá hay 1, 0. 3, 2, 1, ya. 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 Gracias. 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 Tío, ¿viste? Venga, así. Me to está sentado. Tío, ¿viste? Me toque a sentado. Venga, tres, dos, uno, ya. ¡Gol! Mario, un minuto y acabamos. Si quieres que lo hagan una vez, que lo hagan, pero rápido. Mario, si la cogen ya, bien, si no, cortamos. Venga, chicos, venimos todos, ya terminamos. Espero que estés cansado. Sí, segundo, ¿te has cansado? Bueno, yo había pensado, ya que queréis lo hacéis, que los terceros y los cuartos le lleven la mochila a los primeros y los segundos. Vale, venga, vamos, empieza Gabri.